Después de 13 años, que San Vicente vuelva a tener un Nacional de Fútbol de Salón. La última vez fue en el año 2011, cuando aquella abril de Odilio, hicimos el Nacional, se hizo el Nacional Femenino de Mayores acá en San Vicente. Después de mucho tiempo, volvimos, gracias a la CAF, Misión Interior, a volver a traer un Nacional. Y no queremos que sea el último. Queremos ir por más. Queremos el año que viene tener otro Nacional parecido a este. Así que a las autoridades les pido el acompañamiento a este deporte tan lindo que es el Fútbol de Salón, donde la asociación cuenta con más de 40 equipos de distintas categorías. Como dijo hoy Marcelo, más de 700, 800 jugadores en nuestra asociación. Sin hacer más largo, agradecer al señor Intendente por el apoyo, al Director de Deportes de la Municipalidad de San Vicente, porque gracias a ellos también y a todos nuestros oficiantes podemos llevar adelante este Nacional C-16. Muchísimas gracias.